Ellos son Yarixa, Priestley y Luis Fernando. Los tres son estudiantes del Liceo Unesco en Pérez Celedón y representarán al país en la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería de Intel en mayo de 2018 en Pensilvania, Estados Unidos. El análisis de una técnica con bambú miel de purga aplicada en la extracción de hormonas vegetales y su aplicación para favorecer el crecimiento de tallos, hojas y frutos resultó ganador en la Feria Costa Rica ISEF Challenge. Significa una gran alegría, un gran orgullo. Sabemos que somos la primera institución de Pérez Celedón que logra llegar a esta etapa de una feria científica internacional y es motivo de mucho orgullo para nosotros y para todos esos equipos de personas que nos ayudaron. Como un sueño hecho realidad porque yo desde que estaba aquí yo decía yo voy por esa beca y yo voy por esa beca y ahora tener un paso de esto ha sido como la mejor noticia que me han podido dar. Es una experiencia maravillosa saber que vamos a ir a representar a Costa Rica, los logros que hemos hecho hasta ahora, el apoyo de todo el mundo, saber que nos quieren un montón y desde la familia saber que vamos a viajar a otro país a representarlos. La noticia fue una gran sorpresa para estos estudiantes quienes estarán en suelo norteamericano del 13 al 18 de mayo del próximo año. Primero lo tomamos con mucha sorpresa, la verdad que cuando mencionaron que habíamos logrado clasificar esta nueva etapa fue de mucha sorpresa para nosotros, casi lloramos y de todo porque si fue una noticia demasiado sorprende. ¿En qué consiste el proyecto que dio la victoria y que lo llevará a ser parte de casi 2.000 estudiantes de distintas partes del planeta? Bueno, esto es lo que da el crecimiento a las plantas, digamos, acelera el crecimiento de este y favorecen tallos y frutos de cualquier planta que se vaya a utilizar. En el Ministerio de Educación Pública destacaron el trabajo de estos tres jóvenes, el proceso de todo este proyecto y la satisfacción del esfuerzo que se hizo y la recompensa que recibirán. Empezamos desde cero como una idea, la fuimos estructurando, corrigiendo, aceptando las críticas positivas, constructivas e ir creciendo y formar un grupo de apoyo para lograr desarrollar este proyecto que ha sido de gran bendición para cada uno de nosotros, para la institución, para el cantón y ahora para lo que es el país. Para nosotros realmente certifica que el trabajo que se está haciendo con la parte de ciencias, con la parte de feria de ciencia y tecnología es bueno porque primero el proceso de selección, el proceso de trabajo que se ha hecho con los muchachos y con los centros educativos nos ratifica que vamos por buen camino. Y es que los premios y las becas para los ganadores en esta feria internacional superan los 2.000 millones de colones. Este grupo va decidido a traerse uno hacia el Valle del General. En realidad una de mis metas es poder ganar hasta allá para poder que me den una beca y poder estudiar allá. Entonces para mí ha sido como un sueño hecho realidad porque yo desde que estaba aquí yo decía yo voy por esa beca y yo voy por esa beca y ahora tener un paso de esto ha sido como la mejor noticia que me han podido dar. La Feria Mundial de Ciencia y Tecnología es considerada como la más importante en el mundo en esta modalidad.